Quiero sí, a título personal, decir que, y estoy seguro que a nombre de todos quienes conocimos a Ricarte, lo vimos sobre todo en el último tiempo resistiendo fuerte contra esta enfermedad. Y yo creo que hay algo que nos deja a los candidatos presidenciales. Es una reflexión muy moderna, muy potente, sobre la dignidad de los enfermos en Chile. Y sobre los remedios. Creo que Ricarte Soto pegó en el clavo cuando hizo esta marcha, que tuvo gran cobertura, pero sobre todo que interpeló a la clase del poder. A la gente que tiene el poder de que Chile trata muy mal a sus enfermos. Se les trata muy, muy mal. Y Ricarte, desde una condición propia de enfermo, dio esa pelea y hoy día se ha ido. Y esperamos que descanse en paz. Y saludo a su familia, a todos los que lo acompañaron, a los colaboradores.